¿Qué es el tema de hoy? Las aplicaciones que esto pudiera tener. Entonces, vamos a la siguiente transparencia. Comprender el uso de los modelos de madurez per se y comparándolos con normas de calidad y buenas prácticas es uno de los objetivos que persigo hoy. Es decir, que pueden entender cuáles son las ventajas de contar con un modelo de madurez y por qué, si bien las normas tienen sus ventajas comparativas, que son fáciles de implementar en general, la conveniencia se inclina hacia largo plazo tener normas de calidad. En particular voy a hablar del CMMI, del CMMI Institute, que fue generado por el Software Engineering Institute de Carnegie Mellon, y el MPS de Brasil de Softex. Y finalmente voy a cerrar ilustrando lo que es la alta madurez en los modelos. Y pueda, en particular, ilustrar la alta madurez en modelos con tres clientes de los últimos años, y subrayando las semejanzas, que yo creo que es la principal enseñanza que uno podría llevarse de hoy, más que los modelos son buenos, pero hay una manera de trabajar que coincide con los modelos y que, sobre todo, permite alcanzar la alta madurez. Bueno, mi currículum dice que tengo un máster en Ingeniería de Ciencias de Computación de Cornell, soy vicepresidente en Liveware Inc., soy uno de los tres Senior Advisors del modelo brasileño MPS. Estoy certificado de hace varios años de como Lead Appraiser de alta madurez, y soy instructor de los modelos MMI y MPS en varias de sus formas, digamos, la introducción, el Practitioner de nivel 2, etc. He publicado, junto con Andrés Rubinstein y Viviana Rubinstein, un libro sobre el MPS y métodos ágiles, y tengo dos libros en mi haber, en el siglo pasado, sobre Ingeniería de Software. Esto empezó en 1989. En 1989 leímos en nuestra empresa sobre American Programmer, en el American Programmer, un artículo sobre un nuevo modelo de madurez de Watts Humphrey. Compramos el libro, que llevó más de seis meses en llegar, No Amazon, No Internet, y empezamos a implementar el modelo de maldés de CMM en la Argentina. Lo hicimos con total inocencia y recibí un llamado, dos años y medio más tarde, de una empresa Schlumberger, que fuera a implementar el CMM en sus centros de ingeniería, porque, aparentemente, la leyenda decía que no se podía implementar en empresas de menos de 500 personas porque no era efectivo el costo que traía. Como nosotros lo habíamos hecho en una empresa chica y con muchísimo menos costo en la Argentina, empecé, digamos, acepté el trabajo y desde 1993 me mudé a los Estados Unidos. En ese año me convertí en Lead Assessor, gracias a que Stan Rifkin hizo un curso y nos pasó a seis de los empleados de Schlumberger, nos formó como Lead Assessors. Y en el 2002, ya en otra empresa, que no existe más, TerraQuest, me fui y me formé como Lead Appraiser del CMMI. Hice el curso, pero fui uno de los primeros, por lo tanto, me pasaron lo que se llama Grandfather, me habilitaron para trabajar. O sea, desde el 2002 estoy trabajando de Lead Appraiser en el modelo de madurez MMI. En 2006 y 2011, trabajé, del 2006 al 2011, como Visiting Scientist, en carácter de observador de candidatos a Lead Appraiser. Y desde el 2007 estoy certificado como Heimatick Lead Appraiser, que fue más o menos la fecha en que empezó la certificación de alta madurez. Para mí, la esencia de la calidad está resumida en una frase de Glenn Ford Myers, que se muerde la cola. Glenn Ford Myers fue un, es autor de uno de los primeros libros de diseño estructurado, no lo llamó estructurado, pero su libro todavía tiene muchas cosas para ofrecer. Y sobre todo, hoy en día, si uno lo vuelve a leer, aparece como uno de los precursores de orientación a objetos. Dijo, nos apresuramos a escribir código para tener tiempo de corregir los errores que cometemos, porque nos apresuramos a escribir código. Luego, el problema no es el código. Sabemos escribir bien códigos y tenemos todas las condiciones al contorno bien establecidas. Por lo tanto, lo que es más importante es entender de dónde salen los modelos de madurez que nos permiten a nosotros aprovechar nuestras grandes capacidades de codificación. Por ejemplo, México tiene una de las universidades que produce uno de los más importantes núcleos de programadores. Y TESEM genera generalmente, por año, unos centenares de buenos programadores. En la Argentina hay muchas universidades que generan buenos programadores, porque es que no siempre los productos que salen de nuestros países tienen la calidad necesaria. Es que el asunto importante es la idea de organizar la estructura de la fábrica de software como una fábrica. Eso nace en 1984, cuando Nico Habermann empieza a hablar de qué es lo que va a hacer el Software Engineering Institute, creado el año anterior como primer presidente. Y una de las pocas cosas que dice es, digamos, tiene como 17 ítems. Y en un ítem 18, que llamaríamos miscelánea, dice, y bueno, vamos a trabajar con cultura, procesos de software, etcétera, etcétera. El proceso de software está en el último lugar y es lo que después, años más tarde, le daría la característica al Software Engineering Institute. En el 87, Watsonfrey tiene su Eureka y en el 89 publica su libro, que es el que recibimos allá en la Argentina, Managing the Software Process. En el 95 publican Bill Curtis y otros dos autores de Capability Maturity Model y en el 96 se publica el CBA API, la descripción del assessment. En el 2000 nace la sucesión y en el 2003 el CMMI, que es el actual modelo de facto. En el 2003 se publica CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement. O sea, llevamos 11 años con el CMMI. En el CMMI lo importante es tener en claro que el camino es desde procesos impredecibles a un foco en la mejora continua de procesos. Las empresas de alta madurez se distinguen de las otras porque son capaces de tener una estimación de lo que va a ocurrir en el futuro con mucha mayor precisión que cualquier otra. El problema que tenemos generalmente en los estados iniciales es que no podemos predecir qué es lo que va a pasar y lo adjudicamos a que somos malos estimando. En cuando en realidad el problema real es que nuestra incapacidad de predecir está en que los procesos son impredecibles. En cualquier ciudad del mundo que haya pasado los 3 millones de habitantes el tráfico en las calles, el tránsito es totalmente caótico. Y por lo tanto, decirle a la gente, bueno, cuánto tardas del punto A al punto B va a depender de un montón de factores. No es que somos malos estimando, es que el proceso es difícil de estimar. Lo que hace este modelo de madurez es hacernos crecer en nuestra capacidad de hacer procesos predecibles, repetibles, de tal manera que podamos estimarlos en probabilidad. Cuando estamos en el nivel 1, la disciplina es muy pequeña, los compromisos quedan mal establecidos. Lo que es peor, si tenemos éxito, no sabemos por qué. Es imposible reproducir los éxitos porque habría que reproducir un montón de condiciones al contorno que no las hemos registrado bien. El nivel 2, fíjense que el objetivo se corre hacia la derecha, por lo cual el nivel 2 pareciera como que perdemos eficiencia. La realidad es que ganamos un poco y ganamos sobre todo disciplina. Mejores planes, compromisos más razonables y los plazos de ejecución, si bien no se cumplen todo el tiempo, tenemos algunas veces en las que se cumplen. En el nivel 1, generalmente, lo que hacemos es un gambito para poder cumplir con el objetivo, que es entregar incompleto y después estabilizar durante la fase de instalación. En el nivel 3, comienza a mejorar sensiblemente la producción. Fíjense que pasamos de este valor inicial a este valor en el nivel 2 y esto se mueve bastante significativamente para alcanzar objetivos mucho más ambiciosos, que son incluso mejores que los que teníamos ficticios en el nivel 1. Los procesos, lo que pasa es que he pasado de una etapa en el nivel 2, donde lo que me fijo es en la capacidad de los proyectos y hago compromisos por proyectos, a un nivel 3, donde lo que establecemos es el compartir conocimiento. Armamos verdaderas estructuras para compartir conocimiento, lo que hace es que la otra cosa que haya pasado es que la dispersión en los datos de procesos disminuye respecto sobre todo del nivel 1 y del nivel 2. Continuando con eso, uno puede almacenar datos que le van a permitir explicarse la realidad de otra manera y mejorar tanto en la variación, es decir, qué tanto dispersión tienen los procesos individuales, como en el desempeño. Y finalmente en el nivel 5, a donde apuntamos, es a una organización que sea muy ágil, muy eficaz, muy eficiente. Uno madura pasando por estas etapas. La organización madura, como dice acá en el nivel 5, está preocupada por mejorar performance continuamente. En el nivel 1, lo típico es que uno cuando hay un problema se pregunte quién tiene la culpa. En el nivel 5, lo que uno se pregunta es qué proceso tengo que cambiar para que esto no ocurra más. Y hay pruebas de esa mejora. Ahora, si bien esto es, ya ven, del 2002, he elegido conservarlo porque así pueden ubicarlo, pero esto es lo que típicamente pasa. Lo que baja sobremanera, y acá está el link con la cita de Glenford Myers, es el retrabajo. En el nivel 1 quizás no hay datos, en el nivel 2, lo que tenemos es que aproximadamente el 23,2%, bueno, históricamente, la media ha sido 23,2% de retrabajo. Esto piénsenlo así. Si yo tengo un proyecto de 10 meses, hay dos meses y casi dos semanas, en los cuales yo estoy en la realización de un producto. Este es el retrabajo que nos estamos evitando cada vez que vamos incorporando, para pasar al nivel 3, al 4, al 5, mayor madurez y mayor capacidad de comprensión de cómo funcionan los procesos. Este valor 6.8, en realidad, en los ejemplos que voy a citar, es mucho menor. En uno de ellos, el porcentaje de retrabajo es prácticamente 2%, y el porcentaje de retrabajo en otro de ellos bajó al 1%. El segundo valor que mejora es la contención de los defectos dentro de una fase, mientras que en el nivel 2 se escapaban 3 cuartas partes de los defectos, en el nivel 5 solamente se escapan a fases sucesivas o posteriores, menos del 13% de los defectos. La densidad por miles de defectos, perdón, de defectos por miles de líneas de código, fíjense cómo baja de 320 a 0,19, menos de dos defectos cada 10.000 líneas de código. Y esto no es, digamos, no es el único lugar donde lo hemos visto. No solo esta gente de General Dynamics, sino absolutamente todos nuestros ejemplos de nivel 5 alcanzan estos valores. Y la productividad, si este es el factor relativo que tomamos, pensamos como 1 en 2, en realidad sube a casi 3 veces la productividad de los mismos equipos cuando alcanzamos el nivel 5. Y esto, digamos, parecería como que teníamos que alcanzar todavía más productividad. Esto lo que pasa es que para evitar el costo de la no calidad, del retrabajo y disminuir los defectos, incrementamos el costo de la calidad. Es decir, agregamos inspecciones, testing, etcétera, varios lugares para tomarlo, elegir tempranamente dónde hay que eliminar los defectos y mejorar nuestros procesos. Este es el modelo CMMI en una transparencia, los cinco niveles, y estos son los que están acá, son nuestras áreas de proceso, que son el foco de trabajo para estos distintos niveles de madurez. Lo que estamos haciendo es hacer que, a medida que maduramos, el retrabajo es menor y el riesgo sin administrar es cada vez menor. Esto es lo que indica esta flecha en diagonal. Y lo que aumenta cada vez más es la calidad y la productividad en empresas maduras. Los niveles de madurez tienen sus propias manifestaciones culturales. El nivel inicial, es decir, cuando todavía no tenemos ninguna de las prácticas del CMMI bien instaladas o las áreas de proceso bien instaladas por completo, los factores gerenciales son esperanza, sudor y mucho trabajo extra los fines de semana. La cultura exitosa puede ser exitosa en el inicial, pero tiene que ver con un grupo que se lleva bien. Y la analogía es salir de casa, subirme a la auto y decir, bueno, a ver, ¿cómo tengo que viajar hasta el punto B? En el nivel gestionado, los factores gerenciales son reuniones, reuniones y reuniones. Se parece bastante a sesiones de Alcohólicos Anónimos. Nosotros, buen día, un programa de 10 pasos, ¿no? O 12, no me acuerdo cuántos son. Buen día, mi nombre es Jorge, soy un programador y cometo muchos errores, pero lo voy a llevar día a día. Hoy prometo no tener ningún error. Y la cultura exitosa es el compromiso con el proyecto. Si la gente está comprometida con el proyecto, va a hacer lo posible para sacarlo y va a generar transparencia, que es algo que no existe necesariamente en el nivel inicial. La analogía es elegir un viaje, una manera de viajar al trabajo y tener esto bien detallado. Lo que pasa es que si surgen inconvenientes, entonces, probablemente, volvamos al esquema caótico del nivel 1. Sería equivalente a cuando hay un inconveniente, nos paran en la ruta por alguna casa, mi única opción es revertir a salir de casa sin un plan. En el nivel definido, lo que me permite gerenciar son las bibliotecas de productos. Yo tengo bien definido cuál es el progreso que va realizando el trabajo a lo largo de distintas bibliotecas, y en cualquier momento, sin necesidad de reunirme, puedo mirar en qué estado están las bibliotecas y puedo saber cuál es el estado de los proyectos, global e individualmente. La cultura exitosa en el nivel 3 es la cultura de grupos de interés. Es más importante ir acumulando conocimiento en los distintos roles que otras posibles alternativas. Y lo que hago acá es aprender de los problemas que he tenido en el pasado e ir haciendo adaptable mis bibliotecas de procesos para tener rutas alternativas. De tal manera que ya puedo eliminar este caer en salir de casa sin un plan. Siempre voy a tener un plan. Hay veces no va a funcionar. Esto lo que me va a dar es la base para poder medir cada una de las tareas que realizo y tener una base histórica de cómo funcionan los procesos. Que me va a permitir generar un conocimiento cuantitativamente gestionado, tener tableros de control que me digan cómo es que está funcionando mi proceso. La cultura que se genera a partir de eso es ver cómo podemos hacer para mejorar continuamente en búsqueda de la calidad. Y la analogía es tener rutas alternativas, conocer la duración exacta de cada uno por tramos y poder enganchar distintos tramos. Esto es muchísimo más elegante que los tres puntos anteriores. Por último, una cultura de nivel 5 funciona en base a los cuasi-experimentos que mencionaba. ¿Qué proceso hay que cambiar para que esto pueda mejorar? Y la mejora es constante y continua. No solo estoy buscando calidad en lo que estoy haciendo, que es más bien estacionario, sino que estoy buscando aprovechar oportunidades que se dan en el mercado. Y esto es equivalente a empezar a comprender que existen muchos otros medios de transporte e integrar mi ruta con la posibilidad de cambiar otros medios de transporte, a otros medios de transporte. Inclusive tener, por ejemplo, una bicicleta plegable en el baúl de mi carro y terminar mi viaje los últimos dos kilómetros, dependiendo de dónde encuentro un lugar de estacionar. En el MPS, en vez de contar con los cinco niveles, que realmente son cuatro, hay siete niveles. Empezando por el G, el F, si uno alcanza el nivel F del MPS, esto es equivalente al nivel 2 del CMMI. Y cuando uno alcanza el nivel C del MPS, esto es equivalente al nivel 3 del CMMI. El 4 es el B y el 5 es el A. Además de eso, los otros cambios principales son que hay, en vez de tener cuatro distintas áreas de proceso asociadas con la gerencia de proyectos, que tenemos, perdón, Project Planning, Project Monitoring and Control, Integrated Project Management y Quantitative Project Management, lo que hace, lo que pasa, lo que hay en el modelo es una evolución de la gerencia de proyectos en los distintos niveles. Además de eso, hay varias cosas interesantes. La idea de tener una gerencia de portafolio de proyectos, tener una noción de desarrollo para la reutilización y tener una noción de la gerencia personal que va más allá de simplemente la capacitación organizacional. Las ventajas de tener un modelo de madurez con tantos niveles es que cada implementación me permite apoyarme en la siguiente. Y que además yo tengo entonces la capacidad de ir utilizando mis recursos para alcanzar hitos de una manera que fluye mejor mi caja. Acá hay una pregunta de Ramos sobre si el MPS es como el MOPROSOFT mexicano. La otra diferencia es que esta equivalencia entre modelos MMI por este lado y modelo de mejora de procesos de software por el otro a lo que lleva es a que yo pueda tener evaluaciones conjuntas. Por ejemplo, puedo hacer una F del modelo MPS con una 2 del modelo CMMI sin, digamos, no tengo que sacrificar estar en el CMMI cuando estoy en el MPS. Ok. Esto, en la estructura de MPS es distinta en que, por ejemplo, para ser mucho más compatible con el modelo de procesos y evaluación de procesos de ISO, tiene atributos de proceso, además de los resultados esperados, de manera que uno puede, tiene que ser cuidadoso en la aplicación de cómo es el mapeamiento de estos atributos de proceso a las distintas prácticas genéticas del CMMI. Pero haciéndolo con cuidado es muy fácil. Una de las cosas interesantes es que la gerencia de proyectos en el nivel G está bien descripta por ambos modelos, pero está mucho más encadenable en el MPS porque esto resume dos prácticas en el nivel G de dos áreas de proceso del nivel 2 del CMMI. Y fíjense qué interesante un resultado es que yo puedo, utilizando simplemente una de las herramientas más sencillas de ágiles, conseguir evidencia para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prácticas de gerencia de proyectos en el modelo. Presento esta transparencia para desmentir el hecho de que los modelos de madurez están peleados con ágiles. Ni el CMMI ni el MPS son antitéticos. Por el contrario, es muy fácil encontrar una manera de implementar ágiles que nos lleve al CMMI y al MPS. Los que tengan más interés, hay un libro de nuestra autoría en SlideShare que pueden bajar. Si están interesados, me preguntan y les cuento cómo llegar directamente al ISN SlideShare. El CMMI ha tenido críticos y uno de los problemas con el CMMI es que es un, como dicen los ágiles, es una gran planificación anticipada. No necesariamente. Esa es simplemente una interpretación que se debe a que la primera aplicación tanto del CMMI como el CMMI fue muchas empresas de defensa y para ellas, entonces, la manera lógica de implementar era siguiendo estándares militares. Luego, cuando seguían estándares militares, hacían muchísima planificación, tenían que tener un proyecto de tres, cuatro años perfectamente planificado, pero eso no es un requisito del modelo. Esa es la manera en que el modelo se extendió por el mundo inicialmente. Que la medición y análisis es una carga con la que tiene que contar la gente que hace software que no debiera hacer. ¿Para qué quiero tanta medición y análisis? Bueno, resulta que por suerte los ágiles han llegado hoy a la misma conclusión. Hay que medir y hay que tener datos. Les recomiendo el libro de Anderson sobre Kanban y también Scranban de la gente de InfoQ como un ejemplo de que efectivamente todo el mundo está tratando de conocer mejor cómo funcionan sus procesos a través de la medición. Luego, ni es cierto que haya que planificar tanto, ni es cierto que medición y análisis son contradictorias con la agilidad. Aparentemente hubo una resistencia inicial a que se tomaran decisiones formales. El asunto es que las decisiones formales, inclusive yo estaba en el campo y digo, bueno, esto va a ser muy resistido por los programadores cuando lo presentaron en el 2001 y dije, esto va a ser un problema. Resultó que no, todo lo contrario. La gente cuando empezó a adoptar decisiones formales le permitía discutir con el cliente situaciones que antes no aceptaban discusiones. La rastrabilidad se considera ¿por qué tengo que llevar una matriz de rastrabilidad? Y bueno, no tienes que llevar una matriz de rastrabilidad. Diciendo eso no leyeron bien en el modelo. Ese es un ejemplo. Si eres capaz de recorrer los documentos que están vinculados a través de una herramienta no necesitas para nada tener que tener una matriz. Deja que la matriz la lleve la herramienta. Por último estaba el tema de para mí verificación y validación son indistinguibles. Bueno, digamos, eso significa que hay algo que es un riesgo en tu modelo de negocios porque no estás teniendo en cuenta qué es lo que pasa cuando instalas el producto en la casa del cliente. Y hay muchas situaciones donde no se han hecho por ejemplo pruebas de volumen o pruebas en un entorno semejante al cliente y por lo tanto cuando se instala el producto el sistema no funciona. Si quieren un ejemplo claro de esto podemos mencionar lo que le pasó a Google y Yahoo dos navidades atrás que mientras que Amazon pudo seguir trabajando en el día 23 y 24 los dos sitios se cayeron porque tuvieron un acceso totalmente impensado por los que definieron los requerimientos. Los reales son que no puedo decidir que si quiero llegar a un nivel X 2, 3, 4 puedo elegir cuáles son las áreas de proceso que se aplican. Esto por ahora es cierto está intentando ser cambiado. que si yo elijo un área de procesos todas las prácticas de un área entonces por ejemplo en la solución técnica me obliga a tener múltiples diseños y elegirlos por medio de un criterio establecido y muchísimas veces esta no es la manera en que se puede diseñar o sea no es no es ni siquiera elegante diseñar de esta manera en software y hay que hacer una gerencia de interfaces. Bueno la gerencia de interfaces puede resultar un poco pesada en la manera en que lo elijan pero hoy en día hay muchas herramientas que los apoyan por ustedes a ustedes para hacerlo por ejemplo pueden tomar Enterprise Architect que les permite llevar adelante esto o Team Foundation Software que les permite también tener totalmente claro qué es una interfase y quiénes son los interesados. La otra problema es que el nivel de madurez 4 es un salto muy grande respecto al nivel 3 si se implementa el nivel 3 como un poquitito más fuerte que el nivel 2 y solamente unas cuantas áreas más. Para llegar al nivel de madurez 4 hay que empezar a pensarlo en el momento en que uno inicia la transición del 2 al 3 o si no va a llevar muchísimo tiempo. Pero de hecho los problemas reales no vienen en el uso del modelo porque el modelo no me obliga a hacer nada el modelo me dice estas son buenas prácticas elige la que quieras y las implementas el problema es cuando tratamos de evaluarlo a través del SCAMPI el Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement ahí es donde empiezan a surgir un montón de problemas. En general lo bueno de tener un modelo de madurez es que lo primero que hace es obligarme a pensar en una meta lejana y a planificar mi mejora continua hasta digamos 3, 4 años en el futuro y lo que va haciendo es generando en la gente la voluntad de cambiar ya en el nivel 3 se percibe una gran adhesión por el modelo cultural en las empresas que lo alcanzan y la diferencia con las normas es que las normas y los estándares inducen a la obediencia lo que introducen es conformidad pero no no despiertan las visiones el modelo de madurez es realmente intentar alcanzar la utopía y cuanto más se acerca a uno más se mueve la utopía como dice Galeano pero de todas maneras es lo que nos hace caminar y con esto cerramos esta parte bueno me falta lo feo y antes quiero agradecer a Mauricio Rodolfo Arregola González y no sé si lo sentó bien pero te agradezco que hayas puesto el slide share en el libro el problema fundamental son las reglas de evaluación tanto en el MPS como en el SCAMPI la evaluación resulta más pesada lo que debía ser necesario y eso se debe a que lamentablemente el valor que tienen las evaluaciones el decir soy nivel algo en cualquiera de los modelos es muy alto y por lo tanto surgió una una cultura de conseguir el nivel luego para evitar que se desvirtúe la marca SMMI o la marca MPS lo que han tratado de hacer a lo largo del tiempo es empujar mayor reglamentación sobre los procesos de evaluación por ejemplo que haya que tener una evidencia física para cada una de las prácticas y la dificultad para adaptar el método a algunas prácticas que son muy comunes en las organizaciones por ejemplo la selección de commercial of the shelf centralizada me gustaría tener herramientas para poder manejar los acuerdos que se realizan con los proveedores y si no las tengo entonces digamos tengo que parpadear dos veces y hacer que explicar por qué esto no aplica pero en realidad no es una situación muy cómoda para los lead appraisers tampoco y se transforma en la práctica a pesar de que no debiera hacerlo en una auditoría de procesos porque estamos otorgando un certificado que contiene una acreditación muy valiosa como hay cuando hay mucho dinero de por medio las cosas tienden a corromperse rápidamente y entonces para evitar eso los mecanismos de evaluación se han puesto demasiado duros ok voy a contar ahora mis experiencias la primera experiencia es sobre un grupo que hizo software durante muchos años para el transbordador espacial el grupo se llamaba Flight Software de la empresa United Space Alliance que sigue existiendo haciendo trabajo para la NASA pero que ya no hace el transbordador espacial no existe más el grupo se disolvió lamentablemente después de más de 20 años de trabajar juntos este es el equipo nivel 5 original que cuando decían y bueno y que es el nivel 5 se preguntaba What's Humphrey llegó un grupo de gente Stan Riffkin entre ellos Bill Curtis etcétera y se fueron a ver que es lo que estaban haciendo en Clear Lake en Houston cerca de Houston su grupo de Houston y a partir de lo que ellos hacían se inspiraron para escribir las áreas de proceso de alta madurez varias veces acreditó nivel 5 y la última en el 2009 nosotros fuimos los lead appraisers y trabajamos con ellos dos años con el grupo de alta madurez y otros tres después con un grupo de nivel 3 el objetivo de esta gente es decir por cómo medían su éxito era que tenían que tener un generar y mantener el software para la navegación del transbordador en el espacio y el nivel de acuerdo de servicios que tenían con NASA era que tenían que tener menos de 4 errores cada 10.000 líneas de código se acuerdan lo que les conté antes este es el primer equipo en el mundo que pudo garantizar que tenían menos de 2 errores cada 10.000 líneas de código fijaron eso como un objetivo interno porque si de alguna manera se les escapaba por lo menos alguna vez iban a poder o digamos si se iban de 2 llegar a 4 les parecía que iba a ser bien posible la otra cosa que tenían como una parte del nivel de acuerdo de servicios es que la carga de código por ingeniero era muy pequeña la carga de código se define como la cantidad de líneas de códigos totales dividido el número de ingenieros que están trabajando en el código en cuestión este número que parece bastante grande cada ingeniero lleva 10.000 líneas de código en realidad es muy bajo para la industria típicamente la industria se maneja con 60.000 líneas de código por ingeniero y eso es lo que hace que también que tengamos tantos errores porque eso es demasiado ahora digamos hay una teoría nacida en Irvine que está fundamentada por algunas estadísticas que hasta 25.000 líneas de código se puede mantener muy alta calidad pero que de 30.000 para arriba empieza a incrementarse luego si ustedes tienen un objetivo de pocos errores cada 10.000 líneas de código entonces la carga no puede ser mucho mayor a 25.000 líneas de código la otra cosa que pasaba es como que el software iba a estar en funcionamiento 24x7 cuando volaba el transbordador había 3 turnos para cada unidad de código para que cada uno de los ingenieros compartía con otras dos personas el mismo código de tal manera que se pudieran tomar turnos durante el vuelo y estuviera siempre alguien que conocía el código y pudiera de esa manera ayudar en caso de un problema para conseguir esto trabajaron muy fuerte en un modelo estadístico de predicción de defectos librados muy interesante al principio tenían varios modelos al final tenían uno solo que resumía todo y les daba exactamente el valor que ellos les daban la capacidad de predecir por ejemplo cuántas personas habían que poner en una inspección para garantizar que el número de efectos fuera estuviera dentro de los márgenes tolerados y con ese solo modelo estadístico sin embargo podían trabajar todos los gráficos de control para todas las actividades de verificación inspecciones y testing que para ellos eran el punto fundamental porque mucho más que la productividad lo que estaba en juego era la vida de los astronautas el control del proyecto se hacía a nivel de cada pedido de cambio veteran una planificación enorme de todo consideraban un requisito como un pedido de cambio de hecho esto es adaptable a un proyecto que recién empieza yo puedo decir mi sistema hoy en día es el sistema vacío que no hace nada cada cosa cada requisito que voy a agregar lo voy a poner como un pedido de cambio si ustedes lo piensan eso es de lo que pasa cuando uno está haciendo Scrum y transforma el backlog del producto en el backlog del sistema en el primer del sprint en el primer sprint para para controlar las tareas se fabricaron su propio equivalente a TFS tenían herramientas de software que desarrollaron internamente porque estamos hablando de que esto empezó en principios del 80 no existían estas herramientas ellos las armaron y trabajaban con equipos pequeños e integrados los programadores trabajaban al lado de los testers eran prácticamente equipos como los de Scrum los datos que perdón me equivoqué en que decía datos ahí arriba este grupo fue durante muchos años el ejemplo por el que todos nos guiábamos de ahí surgieron varias experiencias con organizaciones de alta madurez la segunda experiencia que tuvimos que quiero contar acá fue una fábrica de software especializada en telefonía que es el brazo argentino de una empresa internacional con sede en Francia que acreditó nivel 5 en 2011 y va a reacreditar estamos preparando las actividades para su intento de reacreditar en el 2014 tiene una larga experiencia con los clientes es decir es prácticamente hay muchísimos procesos en común pero la gente de bajo nivel tiene alta rotación de personal es decir los programadores que ingresan etc para ellos el objetivo fundamental era a pesar de que sabemos que vamos a tener la rotación porque es un problema del mercado cómo hacemos para cumplir con los prazos y presupuestos cómo hacemos para poder prometer con la precisión necesaria eso para ellos era la cosa más importante y se proponían incrementar la calidad continuamente siguiendo el dictum de que efectivamente no hay peor cosa que entregar algo con defectos y corregirlos porque eso molesta inclusive la productividad de los proyectos que siguen y usaron un modelo bastante complejo de generación de equipos donde se centraron tanto inicialmente en la calidad y después sobre la base de los defectos que se removían temprano cómo eso impactaba en la productividad y la capacidad de entregar a tiempo este modelo a pesar de ser un modelo que habla de la capacidad que tiene la gente para trabajar etcétera etcétera no fue realizado centralmente con la participación de los project managers los project managers ayudaron pero el que llevó el esfuerzo principal fue un grupo pequeño liderado por un experto en inteligencia de negocios se dedicó a tomar todos los datos que se habían ido generando a través de varios años limpiarlos armar cubos e identificar relaciones una vez que eran presentadas estas relaciones a el personal de gestión de proyectos tenían ajá ah sí claro pero no fue porque ellos conocían esto de antemano eso es lo que resulta atípico en este caso particular lo que quiere decir que no hay una sola forma de llegar al conocimiento y ese modelo les permite tomar decisiones en cuanto a qué es lo que pueden prometer y durante el proyecto si algo anda mal y lo detectan hacer correcciones a tiempo la experiencia 3 es una empresa internacional que es rama de una empresa española del mercado de energía y está situada en en río de janeiro realmente creo que ella cruzó la bahía es Niterói hay varias fábricas de software de esta empresa en distintos lugares de Latinoamérica y hubo un empuje inicial para que todo el mundo llegara al nivel 3 pero cuando hubo un cambio en España aún antes de la crisis el proyecto se acabó excepto en Brasil donde una persona lo tomó como un por su cuenta como un objetivo de negocios el gerente general de ese centro fue quien asumió el proyecto y lo llevó adelante con el apoyo de Carlos y Moes con el cual hemos quedado amigos y Mariano Montoni los objetivos que tenían era mejorar sensiblemente la calidad y ser muy capaces con las predicciones poder decirle al cliente esto es lo que va a tardar esto es lo que va a pasar mi equipo entender claramente qué capacidad tengo y el objetivo de este gerente general era evitar discusiones si el cliente decía no de esa manera no lo hacemos él decía perfecto yo no voy a perder plata muchas gracias chao y pareciera como que es una política que acaba con la empresa sin embargo lo que pasaba en general es que a los pocos meses uno o dos volvían y decían bueno estuvimos con otras personas y la verdad es que si bien prometen mucho más que ustedes no vemos cómo es que pueden cumplirlo y se ganó un mercado muy importante y le generó un alto costo de entrada a la competencia en los negocios que ya tenía y además fue aumentando puesto que es un mercado de energía fue aumentando su peso internacional en aquellos lugares donde sus colegas no estaban en fin este es el modelo que publicaron tenían gráficos de control tenían una definición clara del ciclo de vida y para cada uno tenían para cada una de las etapas cada uno de los procesos críticos tenían una definición clara de dónde se encontraban y el modelo de predicción les decía qué es lo que iba a pasar entonces su modelo imagínenselo como una curva de ajuste con límites de confianza con un intervalo de confianza alrededor les permitió saber si iban a estar dentro de los límites de su contrato el factor que destaco es que nadie más hace la planificación de las tareas utilizando solamente un calendario o una tabla Excel o Word hay las herramientas generalmente en uso van desde herramientas de freeware hasta herramientas complejas para poder controlar tarea a tarea y el workflow funciona a partir de qué es lo que me ofrece el producto en sí todos ellos empezaron a trabajar con plazos cortos por proyecto porque se dieron cuenta que los clientes del siglo XXI no saben muy bien lo que quieren que si bien les parece que pueden definirlo lo hacen cuando ven el producto dicen no pero yo pensaba etcétera etcétera todos ellos tienen equipos pequeños entre 3 y 7 personas trabajar con mucha más gente en una organización es perder la visibilidad del proyecto lo que uno puede hacer es formar distintos grupos que trabajen en paralelo y que coordinen de alguna manera mi selección si ustedes leen lo que se dice en el libro de Tiny Tiny que mencionó antes lo que mi preferencia es feature driven development porque me da una arquitectura sobre la cual trabajar y todos pusieron por encima de todo la visibilidad en el avance individual que viene de utilizar las herramientas y detección temprana de defectos hay una pregunta que dice que herramientas existen para la estimación de productos de software las herramientas en general están son técnicas que se hacen a nivel de conocimiento de las personas como los puntos función puntos casos de uso las estimaciones por póker en los métodos ágiles y lo fundamentalmente todo el mundo lo que trata de hacer es detectar tempranamente los defectos las diferencias son que en el programa espacial había una cobertura de gestión tradicional para mantener al cliente contento la NASA había que hubiera project managers que les trajeran planes actualizados en primavera o project y entonces había un grupo de gente que estaba relacionado era poco tenía poco impacto en el proyecto en sí más bien el impacto grande que tenían era evitar que los clientes que el cliente inter se inmiscuyera con el desarrollo en el de telefonía utilizar el modelo estadístico para componer el equipo y negociar el contrato cosa que en los otros dos no se usaba y en el desarrollo para el sector energética en el momento que decidieron pasar del 3 al 4 y de ahí al 5 inmediatamente optaron por Scrum y una variante propia de XP y esos son los ejemplos mis conclusiones son que primero la alta madurez beneficia a cualquiera porque estas empresas son de distinto tamaño ayudan muchísimo a crecer que no hay por qué pensar eso para otros y que el costo se compensa ampliamente con las ganancias que vienen de la eliminación de defectos y la capacidad de captar mercados donde yo puedo manejar el margen uno de los problemas serios de nuestro mercado es que el margen queda como fijado de antemano y el cliente parece que lo puede manejar ok y con eso se me acabó las transparencias gracias por lo de Planning Poker muchas gracias Jorge si les parece bien vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas por favor si todos ustedes tienen preguntas que les gustaría compartir con Jorge para que nos pueda dar sus comentarios con gusto nos las pueden compartir aquí en el chat ok Lourdes está preguntando si los modelos son aplicables a empresas de qué tamaño hay empresas de 6 que son nivel 5 6 personas en total así que en realidad es como uno aplica creativamente esto y hay empresas obviamente grandes como Boeing que tienen nivel 5 también y son completamente grandes para medición de errores dice Alejandro Ramos se limitan tan solo a contar líneas no tienen necesidad de efectos también en documentos como los requerimientos etcétera pero fundamentalmente lo que llevan es para cada una de las actividades una manera particular de cuántos efectos por unidad gracias Gru gracias chicos los que están diciendo que está todo bien muchas gracias Andrés pregunta si el MPSP puede ser una forma gradual de llegar a la madurez por ejemplo comenzar con MPS y luego 5 con CMMI yo creo que digamos yo los integraría ¿no? uno con MPS y cuando llega a un nivel donde hay una coincidencia hago la evaluación conjunta y después esto claramente lo que hace es permitirme más celebraciones tengo en vez de tener llegar al 2 llegar al 3 llegar al 4 llegar al 5 que además 4 y 5 se hacen juntos ahora voy a tener llegar al G llegar al F etcétera tengo más más oportunidades de brindar con tequila Alejandro Campos o Bando Campos en una de las diapositivas está Six Sigma que tanto relaciona ahí con CMMI muchísimo si uno sabe hacer Six Sigma lo puede aplicar en alta la madurez todo el tiempo y hay una fuerte relación porque puedo aplicar estadística probabilidades modelos de predicción etcétera Oscar Oscar pide la conferencia avanzada Lorenzo creo que tenemos clientes para hacer una sobre MPS ¿no? si posiblemente en un futuro vamos a hacer una conferencia acerca de MPS para hablarles más acerca del modelo ten al pendiente de las noticias David Morales ¿cuál es el número de personas mínimas para trabajar con CMMI en una empresa? no hay yo he visto empresas de 3 personas etcétera que empezaron a trabajar algunas no intentaron el escampio porque le salía caro tiene que ver más que nada con ¿qué conocimiento hay en la empresa? Juan Manuel Barrientos Acosta dice ¿qué tanto se están acercando a las empresas de América Latina estas prácticas y a las certificaciones? hay un lugar Andrés yo creo que me puede ayudar con esto donde están los resultados de las evaluaciones CMMI y hay otro para MPS en Brasil ya van por 500 evaluaciones pero son todas dentro de Brasil para el MPS y el CMMI tiene ya pasó el centenar en México y en Argentina etcétera ¿hay alguna métrica enfocada a las personas en vez de estadística? no entendí no entiendo la pregunta Alejandro ahí está David Morales contesta gracias 8 personas nivel 3 en CMMI Alejandro si me puedes explicar qué quieres decir con alguna métrica enfocada a las personas Jorge me gustaría aprovechar para que nos compartas sobre el libro que nos comentabas en un inicio en la sesión ah ok gracias solo pregunto Eduardo ¿ustedes por qué en España no se usa CMMI o que empresas las usan? si yo he realizado Scampies en España así que hay varias y son empresas generalmente pequeñas en las que la usan el libro que hemos publicado en portugués y castellano es un libro que se llama la historia de Tahini Tahini mejora de procesos con métodos ágiles y el modelo MPS y fue el ganador de la versión 2012 12 fue en 2013 a ver sí 2013 de del concurso que hace anualmente el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación del Brasil para libros con temas de calidad del software el nuestro fue una presentación de Andrés Rubinstein y Milana Rubinstein y mía lo escribimos para ser publicado en diciembre en portugués y tuvo una presentación del libro en la Argentina lo pueden bajar si tienen ganas de tener un libro en la mano tienen que comprarlo en Amazon si quieren simplemente tenerlo virtual hay una Andrés les puede hacer llegar la edición Kindle y se puede bajar el PDF de SlideShare ya lo pasó antes ya está el ¿cómo se llama? perdón a ver Mauricio me parece sí ahí está Mauricio lo pasó antes el link para bajarlo hay alguna métrica enfocada a las personas en vez de estadística ¿qué tan comprometidas o conformes están las personas con su ambiente de trabajo? bueno cuando uno digamos eso depende de la cultura si lo que estamos buscando es que haya que la gente tenga compromiso con el cambio generalmente el resultado es que todo el mundo se pone la camiseta y se siente orgulloso de trabajar ahí puede haber excepciones la gente que no siente que está participando todavía en la organización pero en general lo que pasa es que estos modelos que invitan a mejorar la calidad hace que la gente se quede porque el ambiente de trabajo mejora mucho también bueno se nos ha terminado el tiempo bye bye bueno muchas gracias Jorge gracias a todos por participar excelente presentación la verdad muy buenos comentarios les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión a continuación los invitamos a disfrutar de la próxima conferencia magistral titulada dando sentido al internet de las cosas realizada por vincos muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión hasta luego ok bye bye bye